Este ejercicio, basado en una muestra estadística representativa de las casillas instaladas en todo el país, ha sido realizado por un comité técnico asesor integrado por personas científicas expertas que han puesto su prestigio y conocimiento al servicio de la democracia mexicana. El conteo se realizó en 5,651 casillas que representan un 74.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 60 y el 61.5% de la lista nominal de electores. En cuanto a la votación obtenida por las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son Berta Xochitl Galvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6% y el 28.6%. Claudia Cheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3% y el 60.7%. ¡Gracias!